Alca en el cielo, un águila guerrera, ahoga, celebra, en vuelo triunfar, azul unará, el color del ciego, azul unará, el color del mar. Alca en el cielo, un águila guerrera, punta de flecha, el aureo rojo lo imita, y forma estela al purpurado cuello. El ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía.